Bueno, ustedes se van a sorprender por el título de la editorial. Pero es así. Cristina, la expresidenta, ya está condenada. Repito, ya está condenada. Y Cristina está condenada por partida no doble, triple. Condenada, primero, por la opinión pública, por la mayoría de la opinión pública. Para ser más precisos, según la última encuesta, por más del 70% de los argentinos. Quienes la consideran una expresidenta corrupta. Voy de nuevo, ni más o menos, ni un poquito, ni que Néstor era más malo. Expresidenta corrupta. Y atención, porque contra lo que dicen sus exégetas, la vergüenza que les produce a los militantes kirchneristas más honestos, yo conozco a algunos de ellos, la vergüenza que les produce la aparición de los cuadernos de la corrupción, la están empezando a afectar a Unidad Ciudadana y a ella particularmente. Afectar y mucho. Por lo pronto, le empezaron a perforar a Cristina, ¿viste ese techo del que siempre hablamos? El techo del núcleo duro, que hasta hace poco alcanzaba el 30%. Bueno, ahora ese techo, por más que te quieran vender otra cosa, yo lo vi en muchas encuestas, ¿eh? Solo conserva el 28%, perdón, no se derrumbó, está bajando por goteo, pero está bajando. Los cuadernos de la corrupción le pegaron fuerte a Cristina y a su agrupación política. Revisá cualquier encuesta seria. Pero además, Cristina está condenada por una buena parte de la justicia. No solamente por Bonadio, como decía ayer Grabois. Eh, Bonadio, que es un enemigo público, que es un impresentable. Yo se lo dije en la cara a Grabois ayer, ¿eh? Él lo había leído a las 500 páginas, yo le dije, mirá, terminá de leer las 500 páginas para analizar si realmente el fallo, el dictamen es contundente. No es solamente Bonadio, ¿eh? Es la justicia. A cuyos fiscales y jueces no los pueden gatusar, ni Cristina ni sus abogados, con argumentos políticos o psicológicos. Porque no te engañes, no te engañes. No es solo Bonadio, como dijo ayer su nuevo defensor político, Juan Grabois. Mirá la información, mirá la Lucía, mirá Maquiavelli, mirá Facundo Pastor. Es Bonadio, es Stornelli, es Rívolo, es Gerardo Policita, es Julián Ercolini. Muchos jueces federales más, la mayoría de los camaristas y también la mayoría de los magistrados de la Cámara de la Casación. Y no es solo por los cuadernos de la corrupción K, a los que todavía le siguen diciendo que es, dicen ellos, una fantasía, una fotocopia. Es también por los juicios de vialidad, los sauces, Otesur, el memorándum de entendimiento y hasta la ruta del dinero K. Ahora, aunque el juez Sebastián Casanelo todavía, todavía, no quiere o no puede involucrarla. Espérame que tenga una duda con eso. Hugo Maquiavelli, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa con Casanelo y la ruta del dinero K? En las próximas horas, Casanelo tiene que decidir qué. Tiene que decidir si la procesa, si la sobresee o le dicta una falta de mérito. Atención que la Cámara Federal le pidió al juez Casanelo que cite a la indagatoria de Cristina Fernández. Ella presentó un escrito. Por ahora él se resistía a meterla dentro del proceso en el cual la primera etapa va a juicio oral. Pero, atención, porque la decisión de la Cámara y algunas otras pruebas pueden hacer que Casanelo la procese finalmente. Bueno, atento a eso, atente y todo el mundo a eso. Porque lo que hay con Cristina no es una persecución o una conspiración. Ya lo sabe todo el mundo. Ya lo sabe todo el mundo. Se robaron todo. Y además de robarse todo, dejaron los dedos marcados por todos lados. Ya no hay duda, hasta los niños saben que diseñaron el sistema más escandaloso de corrupción desde el regreso de la democracia. Más escandaloso incluso que el del gobierno de Menem. Y miren que chorearon el gobierno de Menem. Chorearon a lo loco. Pero las de la justicia no son las únicas condenas de Cristina. Porque sobre ella pesa también una condena política. Pero no la que vos estás pensando. Porque Cristina está condenada, condenada, esa es la palabra, a volver a presentarse, lo vamos a hablar con Diego Bossio, también con Cristiano Rotazzi, una vez más, como candidata a presidenta. Y eventualmente perder. Perder si es que Mauricio Macri, y eso habría que verlo, logra controlar el dólar y recuperar, aunque sea modestamente, algunas variables de la economía. Ya super crecimiento no va a haber, ¿eh? Olvídate. Vos dirás, pero esto es información, Majul. No, es deducción política. Deducción. Deducción política de años de hacer política. ¿Querés que te explique mi lógica? Te la voy a explicar. ¿Querés que te explique la razón de ser? Te la voy a explicar. La primera razón humana, el amor desmesurado por su hijo Máximo, cuyo mandato termina en diciembre de 2019. Pensalo un minuto, pensalo conmigo. Unos segundos. Solamente un minuto. ¿De qué otra manera Máximo podría integrar cualquier lista si no es colgado de la, que no se entienda como una chicana, pollera política de su madre? Que es la que tiene los votos. Porque aunque vos no lo creas, yo tengo información de parte del círculo de Cristina, ella sigue hablando de Máximo como, tampoco es una chicana, es como su osito, viste que le decía, no es una chicana cristiana, le dice osito oso, es un amor a su hijo. Y nadie podría imaginar a la mamá osa, dejando a su osito sin fueros, para que los jueces tarde o temprano lo terminen metiendo preso. La segunda razón, por la que para mí no tiene alternativa Cristina, en el mismo instante en que Cristina abandone eventualmente, yo creo que no lo va a hacer, su decisión de volver a presentarse, los intendentes del Conurbano, esos tiburones al acecho, se colgarían automáticamente de la boleta de Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, me faltan muchos, no, usted, Boccio creo que estaba pululando por la provincia de Buenos Aires, lo digo, lo digo, Diego Boccio, lo digo, Diego Boccio, a ver, incluso María Eugenia Vidal, eh, Majul, está diciendo cualquier cosa, ah, estoy diciendo cualquier cosa, vos no conocés lo que es el Conurbano Bonalense cuando hay elecciones, si, no te sorprendas, no sería ni la primera ni la última vez que un intendente se cuelgue de la boleta del candidato a ganador, aunque no pertenezca a su propio partido, es más, hay veces en que apuestan a muchos huevos, porque lo que quieren es, bueno, la supervivencia, como intendentes de sus partidos, se está jugando en la supervivencia, se juega en la supervivencia, y a propósito de la supervivencia, la tercera razón por la que Cristina está condenada a ser candidata, tiene que ver con la supervivencia, política, y yo te diría de todos los aspectos de la vida, porque ella sabe bien que en el mismo instante en que su poder se empieza a diluir, esto es peronismo puro, eh, peronismo puro, la venganza de muchos de los dirigentes a los que humilló, despreció, y ningunió, como diría el negro Dolina, la venganza será terrible, todavía hay mucha gente masticando bronca, ya algunos empezaron a sacarse la bronca de tanto masticarla, Claudio Huberti, José López, ustedes leyeron los textuales de ellos, hay en esos textuales la idea de que nos dejaste solos, nos humillaste, nos ignoraste, esos fueron, y son individuos que se sintieron humillados, y les soltaron la mano, pero Lázaro Váez es otro, alguien que conozca a Lázaro Váez, pregúntele cómo está con Cristina, y su contador, Víctor Manzanares, está segundo en la cola, ahí ahí pegadito con Lázaro Váez, a todos ellos, a todos ellos, ya no les alcanza, porque en un momento, les mandó a prometer Cristina, ya no les alcanza su promesa de que va a volver en 2019, ya ni siquiera creen que puedan ser una alternativa, tanto tiempo presos, empiezan a leer los diarios, se analizan, al mismo tiempo, Cristina está condenada, porque la dinámica de su situación procesal, ahora lo vas a ver con Lucía, con Hugo y con Facundo Pastor, incluye todos los días una nueva mala noticia, que no invento yo, ¿eh? Sucede. Ahora, por ejemplo, que se conocieron las últimas declaraciones juradas, de ella y de Máximo, Margarita Stolbizer, por ejemplo, sostiene que a Cristina y a la familia Kirchner, ni siquiera, este es un concepto que ella acuñó, por eso lo repito, no le cierra ni siquiera el blanco, viste que cuando es negro, es negro, Cristiano, no se ríe, por favor, estoy haciendo la editorial, no le cierra el blanco, se entiende, ¿no? El blanco, no. Y Margarita pugna, porque la causa por el enriquecimiento ilícito, que cerró Ollarbide en tiempo récord, y sin condena, se vuelve a abolir. Ayer lo dejó bien en claro, en una nota que le hicimos, perdón, para la cornisa. Este es un compilado, directo, mirá que clarito. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Digamos que en principio debe tener un salario, un ingreso no menor en su dieta como senadora, supongo que debe seguir cobrando la pensión de su marido como presidente. Calculo que podríamos estar alrededor de 400 mil pesos, pero estoy hablando de una suma muy en el aire, ¿no? Así que ahí tiene un ingreso seguro. Ahora, lo que no podemos de ninguna manera desconocer es que ellos han acumulado un patrimonio que no conocemos, del que seguramente obtendrán algunas rentas. Me refiero a dinero que debe estar en el exterior y demás, ¿no? ¿De qué viven los hijos? Sobre todo la hija, ¿no? Que no se le conoce ningún trabajo, nunca jamás trabajó y tiene justamente embargadas todos los dólares que en algún momento se le detectaron en su caja de seguridad. ¿Cómo puede ser que en el año 2009 se le cierre una causa, una investigación que estaba desarrollando el ex juez, entonces, Ollarbide, sobre un presunto enriquecimiento ilícito? Él mismo dice, me apretaban, me apretaban para sacar resoluciones en favor de ellos. No es la única vez que Ollarbide sacó resoluciones, decisiones que beneficiaron a los Kirchner. Creo que lo importante ahora es reabrir esa causa. ¿Qué puede pasar con eso? Bueno, yo ya lo he pedido, que es la reapertura de la causa, fundada sobre todo en que se han acumulado muchos elementos que demuestran efectivamente que el enriquecimiento existió, con lo cual digo, ¿a dónde vamos a ir a parar con esto? Bueno, a que se revise ese incremento y volvamos a tener otro procesamiento. Ahora, volvemos siempre al punto cero en que la señora Kirchner sigue acumulando procesamientos, pero sigue protegida en el Senado. ¿Le cierra el blanco a la expresidenta? Nunca le cerró el blanco, nunca. Muchas veces ella dijo, no, pero esto está declarado. Pero ni siquiera pueden acreditar que lo que presentaron en sus declaraciones juradas es dinero bien habido. Enseguidita Lucía Salinas le va a presentar la última declaración jurada de Cristina de Máximo y la de los ministros de Macri también, ¿no? Sí, claro, un ranking. Hay un ranking, ¿no? Un ranking de los 10. De los 10. Vamos a empezar por los que menos tienen a los que más tienen y vamos a ver la evolución entre el último y el de ahora. Dale, dentro de un ratito, dentro de segundos. Pero también quedó muy claro, hoy, ayer, pero ayer, que no es solamente un problema de Cristina, es un problema del ambiente que generaron. Ayer presentamos un informe exclusivo que va a terminar siendo, ya lo recibió el Ministerio de Justicia, otra especie de tsunami de la corrupción. ¿Por qué? Porque demuestra que durante los años del kirchnerismo la Argentina se transformó en el país ideal para perpetrar actos de corrupción. Porque revelamos la existencia de 2.500 empresas, vamos de nuevo, 2.500 empresas, truchas, en cuyo frente pusieron como accionistas a indigentes, beneficiarios de planes, jefes y jefas de hogar, ¿para qué? Para hacer negocios sucios o para no figurar. A ver, te lo cuento rápidamente. ¿Tenés la idea del concepto de la usina de facturas truchas? ¿Todo el mundo lo tiene? Evasión impositiva, afip... Bueno. Miles de empresas truchas, cuyos primeros titulares eran unos indigentes, a los que le dan unos mangos, para que luego los segundos las compraran y quedaran como grises, transparentes, en el armado de las acciones y de la sociedad. ¿Y por qué necesitaban poca transparencia? Porque estaban haciendo negocios sucios. O porque querían ocultar la identidad de los verdaderos dueños. Descubrimos empresas, truchas, vinculadas, nada más y nada menos que con Hugo Moyano, Lázaro Báez y el llamado balijero de José López. Ah, no me crees. No lo pudiste ver ayer. Mirá este compacto. Un nuevo escándalo salpica figuras desprestigiadas y vinculadas a la expresidenta Cristina Fernández. Te lo decimos de manera directa y sencilla. Hugo Moyano, Lázaro Báez y José López contrataron a una organización que facilita el uso de testaferros y prestanombres con la intención de encubrir la titularidad de bienes o el ejercicio de actividades en las que no quieren figurar. Los dueños aparentes o simulados de sus empresas son jubilados, indigentes y hasta beneficiarios de planes jefas y jefes de hogar. A fines del 2002, los prestanombres Lucio Vicente Pizarro y Clara Simón Agarielo conformaron DICSA y Sociedad Anónima. Creada para prestar servicios de informática, fabricar productos metálicos para uso comercial y confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos. Pero sorpresivamente, dos meses después de su fundación, DICSA y Sociedad Anónima cambió a los miembros de su directorio. ¿Y quiénes pasaron a transformarse en los nuevos accionistas? Escucha bien, Valeria Alejandra Salerno, hijastra de Hugo Moyano. Es decir, la hija de su actual pareja, Liliana Zulet, Francisco Zulet, ya fallecido, padre de Liliana Zulet, y Liliana Esther Zulet, hija de Francisco y pareja de Moyano. Pero, ¿por qué la actual compañera de Moyano necesitaba comprar una sociedad creada por prestanombres? Porque iba a desarrollar un negocio único altamente sospechoso, la de proveedor exclusivo del sindicato de camioneros. Ahora, DICSA y Sociedad Anónima es investigada por la Justicia Federal. Esta empresa se ha utilizado para generar vínculos con el gremio de camioneros de Moyano. Esta empresa está siendo investigada por lavado de dinero y además compró lujosas propiedades que se sospechan una forma de resguardar o cubrir a la familia de Moyano. Exactamente lo mismo que Liliana Zulet, pareja de Moyano, hizo el considerado testafarro del ahora arrepentido José López, el empresario Andrés Enrique Galera, y lo hizo usando los mismos prestanombres, Lucio Vicente Pizarro y Clara Simón Agarielo, quienes en 2004 constituyeron DINLUX Sociedad Anónima, con el objeto de industrializar los productos derivados del petróleo. Pero solo un mes después, DINLUX Sociedad Anónima pasó a manos de Galera y de otro supuesto empresario, Tomás Manuel Heredia. Galera, que fue marcado por la Justicia, está en la etapa de juicio oral, como el testaferro de José López en su gran casa de Luján. En otro caso, también Galera utilizó varios de estos servicios y varias de estas empresas, en una curiosamente también para acceder a obras públicas en la provincia de Buenos Aires. Pero la frutilla del postre de la creación de empresas truchas para consolidar negocios sucios, tiene a Lázaro Báez y Ernesto Clarence como las figuras más representativas. En este caso, la empresa trucha se llama Berniers Sociedad Anónima, creada en septiembre del 2002 por la prestanombre máxima Amanda Correa. Se suponía que se dedicaría a la actividad comercial, agropecuaria, inmobiliar y financiera. Pero pronto se revelaría su verdadero propósito, funcionar como una usina de facturas truchas utilizadas por empresas como Skanska y en especial por Gotti Sociedad Anónima de Lázaro Báez. También tenemos casos de empresas que se constituyeron por estas mismas personas y al poco tiempo fueron compradas por otras para utilizarla como medio de facturas truchas. Esto ocurrió en el caso Skanska y ocurrió también con Gotti, la famosa empresa que compró Lázaro Báez y que hoy está también muy mencionada a raíz de los cuadernos de la corrupción, la vinculación de Gotti, Báez y Clarence. En este caso, lo que utilizaba eran estas empresas Skanska para emitir facturas totalmente apócrifas, falsas, donde se trataba de dibujar un gasto y de esa forma el dinero que era del Estado en realidad terminaba como costos, como gastos ficticios y después terminaban en el pago de coimas de los funcionarios involucrados. Pero Silvina Martínez está en línea por dos razones. Una, porque debe estar esperando la respuesta del Ministerio de Justicia ante el escrito que presentaron ayer por este escándalo, esta especie de tsunami de la corrupción. Y la segunda, porque quiero preguntarle, después de que veamos el informe de Lucía, si le cierra o no le cierra el blanco a Cristina. Silvina Martínez, buenas noches. Contame un poco. Explicá de nuevo a la gente, por favor, por qué muchos tenían necesidad de recurrir a estas empresas truchas. ¿Con qué objetivo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, mirá, en realidad se trataba de una banda conformada por abogados, escribanos, contadores, que armaban empresas, empresas totalmente truchas, faltas. Hay empresas que se armaron más de 10 empresas el mismo día, con objetos amplios, y la firmaban como accionistas, como socios indigentes, jubilados, etc. Y después, aquella persona que necesitaba esconderse, escudarse detrás de estos socios indigentes para cometer algún tipo de delito, ya sea un acto de corrupción, la usina de facturas truchas, etc., compraba por pocos pesos esta empresa y al poco tiempo se convertía en el dueño y cometía los diversos hechos de corrupción que hemos visto en el informe. Mencionamos tres nada más, imagínate en 2.500 empresas cuántos casos se pueden encontrar. Ahora, ¿en qué delito estaría encuadrado todo este desbarajuste? Bueno, a ver, más que delito, nosotros lo que nos interesa, por eso hacemos la presentación ante el Ministerio de Justicia y no ante la justicia en sí, lo que nos interesa es que el Ministerio de Justicia, a través de la IGJ, y los organismos intervinientes, decrete la nulidad de estas empresas, porque hay una parte, digamos, de la ley de sociedades que establece que aquellas sociedades que tienen objeto lícito, como sería en este caso, pero la actividad es ilícita, deberían ser nulas. Y además porque hay una inacción por parte del Estado, ¿no? La IGJ, la UIF, diversos organismos debió haberlo detectado porque hay normas de lavado de dinero que establecen que cuando una empresa, o digamos, hay más de tres empresas criadas por las mismas personas en un tiempo muy reducido, debe saltar un reporte de operación sospechosa. Acá tenemos más de 400 empresas cada accionista que creó en forma falsa. Esperame un segundito, les recuerdo que ya está López Murphy acá. Él dice, yo le oí decir y le leí que tiene una receta para salir de esta crisis. Receta es una simplificación que hago yo. Está Cristiano Ratazzi, vamos a hablar del paro con él, y de qué es lo que está pasando con la economía real. Estamos con Diego Bossio, uno de los diputados que más discute, con más protagonismo, en la discusión del presupuesto. Pero Silvina, cuando Margarita y vos dicen que no le cierra el blanco a Cristina, ¿qué es lo que quieren decir? ¿Y con qué detalle? Bueno, nosotros hemos estudiado las declaraciones juradas presentadas por Cristina desde el año que asumió como presidenta y anterior cuando su marido era presidente, y la realidad es que nunca le ha cerrado el blanco. ¿Qué significa esto? Bueno, nunca pudo justificar de entrada cómo compraron la cantidad de propiedades, nunca pudieron justificar de entrada cómo compraron los hoteles. La cantidad de dinero que fue creciendo a través de los plazos fijos y el dinero en los depósitos en los bancos. Y después hacemos un corte cuando se le encuentra, digamos, el dinero, a través de una denuncia nuestra, a Florencia en las cajas de seguridad. Los casi 6 millones de dólares, ¿no? Exactamente. Ahora, espérame un segundo, Silvina, porque esto yo lo conversé. Perdón, no quiero involucrar a nadie acá. A mí me llegan a embargar, no 6 millones de dólares, ¿600 mil pesos? Y yo pego el grito. Si soy inocente, pego el grito en el cielo. A una persona que le embargaron 6 millones de dólares, porque se los embargaron en el acto, ¿no? ¿No hubo un escrito, no dijo ni una palabra, Cristina? A ver, sí se hizo las apelaciones normales, etcétera, pero no cambió su estilo de vida. A ver, Cristina tiene no solamente lo que vos mostraste ayer de sus custodios, etcétera, que lo paga el Estado. Cristina tiene personal de servicio en todas sus propiedades y eso lo tiene que pagar ella. Cristina tiene gastos normales que no se lo paga el Estado y que tampoco pueden salir de su sueldo como senadora o la pensión por su marido fallecido. Todos esos gastos que puede tener Cristina, más Florencia que no trabaja, más Máximo, tienen que salir de algún lado. Claro. Mientras yo estaba pensando en Cristiano Ratazzi que decía que no hay que viajar más los argentinos, tenemos que viajar más a Miami, sino a Bariloche. Pero bueno, es un pensamiento. Silvina, ¿me esperás un segundito? Sí. Información de último momento. La última declaración jurada de Cristina y Máximo Kirchner. Dale, Lucía. Cristina, se conocieron hoy las declaraciones juradas de la expresidente del diputado nacional, Máximo Kirchner, presentadas donde? En la oficina anticorrupción, algo que realizan todos los funcionarios, diputados y senadores al cierre del ejercicio fiscal. En este momento, ya todo el gabinete de Mauricio Macri, diputados y senadores presentaron sus declaraciones juradas. ¿Qué declaró Cristina Kirchner? Un patrimonio de 2.178.438 pesos, el más bajo desde que ejerce la función pública. El año anterior, el ejercicio anterior, declaró 3.499.043 pesos. Es decir, que declaró haber perdido prácticamente más de un millón de pesos. Cristina Kirchner, con esta declaración jurada, tiene menos dinero, menos patrimonio, que cuando llegó a la Casa Rosada con Néstor Kirchner en 2003. ¿Cuánto tenían en ese entonces? Allí lo tenés en pantalla. 6.851.810. Fue el primer patrimonio que ellos declararon cuando llegaron en mayo del 2003 a la Casa Rosada. Mirá la diferencia. Cuando dejó la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2015, la expresidenta declaró tener 77 millones de pesos como un patrimonio final, dejando la función pública. Lo que pasa es que después se lo... ¿Qué pasó con este patrimonio, con estos 77 millones de pesos? Se lo trasladó a los hijos. Ella cedió la mitad de sus bienes, en parte es igual, en la totalidad en realidad de sus bienes, en parte es igual a sus hijos, a Máximo y a Florencia Kirchner, que tiene hoy solo 500.000 pesos en efectivo y declaró haber gastado a lo largo de un año del último ejercicio fiscal este número que tenés en pantalla. 2.318.721 pesos. Uno de los patrimonios más austeros y sin lugar a dudas el más austero de Cristina Kirchner desde que está en la función pública, ahora en su rol como senadora. Muy bien, nosotros hicimos un cálculo ayer de solamente lo que valían las expensas de los departamentos de Puerto Madero y los gastos. Sumado a las expensas del departamento de Recoleta, que eran 32.700 pesos cada departamento, tiene unos gastos por abajo de la mesa de 200.000, más de 200.000 y pico de pesos. Ingresos por 140.000 pesos como senadora, más 180.000 pesos por la pensión del expresidente Kirchner. Y no quiero pensar... Bueno, si Florencia no trabaja y la mamá la mantiene, los gastos también son muy importantes. Es un departamento en un barrio no tan caro, pero los gastos son muy importantes. Silvina, cerrame esto, por favor. Bueno, a mí lo que más me llama la atención, obviamente, más allá de estas cuestiones de que Cristina es pobre en la actualidad, comparado con el patrimonio que había declarado en la función pública, es los 500.000 pesos que declara que tiene en efectivo, ¿no? Porque llama la atención que tenga esa suma de dinero en efectivo, donde la tendrá, no la haya gastado, volvemos a lo mismo, con los gastos que tiene y la cantidad de embargos que tiene y que pesa sobre su patrimonio. Lo mismo que ocurre con Máximo Kirchner. Hablando de Máximo Kirchner, información sobre Máximo Kirchner, su patrimonio, la última declaración jurada. Dale, Lucía. Máximo Kirchner declaró el mayor patrimonio que la familia Kirchner había tenido hasta 2015, que eran estos 77 millones de pesos que te contábamos, que declaró Cristina. ¿Cuánto tiene hoy Máximo Kirchner, el diputado nacional por Santa Cruz? 94.215.000, ahí tenés el número 404 pesos. El año anterior había declarado poco más de 85 millones de pesos. ¿De qué se compone el patrimonio de Máximo para llegar a este número, uno de los más elevados? De 28 propiedades que fueron valuadas en 19.373.838 pesos, las acciones de las tres empresas, Otesur, Los Sauces y Coma S.A., ascienden a 1.533.700 pesos. Y acá está el dato más significativo del patrimonio de Máximo Kirchner. Declaró tener dólares en efectivos en el país, que en pesos argentinos representan este número, el más grande, 43.256.268 pesos, y una caja de ahorro en dólares que, traducido en pesos, son más de 9 millones y medio de pesos. Un dato, Luis, estas cifras están calculadas a un dólar de poco más de 18.70 pesos, porque es el dólar al cierre del ejercicio anterior, con lo cual, hoy, si se calcula al dólar que tenemos, sería muy superior. Dos datos más de la declaración jurada de Máximo Kirchner. Una deuda con la FIP por más de 2 millones, casi 2 millones y medio de pesos, y declaró gastar mucho menos que su madre, durante todo el ejercicio anterior, 1.467.219 pesos, lo que gastó Máximo durante 12 meses, según su última declaración jurada de bienes. Muy bien, antes de ir a charlar con nuestros invitados y al ranking de declaraciones juradas de los ministros de Macri, que está afilando el lápiz, Facundo, te vi con una... Con cierto placer. Lo que pasa es que tuvimos que descartar... Quedaron 10. A la final llegaron 10. Vamos a ir del que menos declaró, porque decir que menos tiene me parece que no... Del que menos declaró al que más declaró, y vas a ver la evolución entre un ejercicio y otro, que me parece que es lo interesante, porque ahí es donde tiene que poner la mirada la oficina anticorrupción, ¿no? Y debería estar vinculada a la inflación, a menos que haya hecho una inversión... Hay que mirarlo. Claro. Pero Hugo Machiavelli, empecemos porque tenemos dos informaciones. Algunos se van a poner contentos con una y otros contentos con otra. Otros tristes con una y otros tristes con otra. Primera información. Novedades sobre la ruta del dinero K. Dale, Hugo. Luis, adelantamos, y vos lo decías más temprano, que el juez Casanelo va a determinar si procesa, sobresee o le dicta falta de mérito, es decir, que la puede seguir investigando a Cristina Fernández de Kirchner, que por primera vez te declaró en indagatoria en esta causa que tiene dos etapas. Por un lado, la primera etapa, como ves en la segunda línea de esta información, que va a juicio oral, el 30 de octubre hay 25 procesados. Y una segunda etapa, atención, que es muy importante esto, Luis, porque tiene que ver con el mecanismo de sacar el dinero afuera. Vos recordá que a partir de todas las cámaras y de todo lo que se supo si sacaban el dinero en bolsos o cómo lo hacían, la justicia determinó que lo hacían a través de financieras. Por eso, hay 5 procesados que van a juicionar en una segunda etapa. Fíjate, son 5 financiistas, son 4 de la financiera Pro Valor y uno del banco suizo Lombardier-Odier. ¿Te acordás que contamos que allí aparecían las arobaes, las cuentas de los hijos, etcétera? ¿Y qué pasó ahí? Cuando, claro, estaban investigando, se encontraron con operaciones de Tevez y de Heinze. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer en la justicia? Tuvieron que citar a sus representantes. No hablemos hoy de Tevez porque no hablemos hoy de Tevez. Porque cada vez que hablo de Al de Boca, empiezan a escribir. Muchachos, soy de River, respeto a los primos hermanos y no hago leña del árbol caído. Perdón, volvamos al punto. Totalmente. Claro, cuando investigaron, reiteramos, a Pro Valor y finalmente procesaron a estas personas que van a ir a juicio oral. Esto lo va a tener que ratificar Marijuana en esa etapa del proceso. Está en contrar un movimiento de Tevez y de Heinze. Claro, se dieron cuenta que ellos ingresaban dinero a la Argentina para su familia, para mantener a su familia acá y utilizaron a Pro Valor. No sabían que Pro Valor estaba vinculado con Lázaro Báez. Están, por supuesto, libres de cualquier delito en ese caso. Ahora sí, Silvina Martínez, ¿tenés expectativas en las próximas horas con el juez Casanelo vinculado con la Ruta del Dinero K que va a decidir si procesa o no a Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que es importante esperar, creo que es lo que está haciendo el juez Casanelo, el cruce de llamadas que habíamos mencionado hace un par de semanas entre los distintos secretarios de Cristina Kirchner, los teléfonos asignados a la Casa Rosada, Quinta de Olivos y Presidencia de Nación con los teléfonos de todos los involucrados en la Ruta del Dinero K, entre ellos Lázaro Báez. Eso está bastante avanzado y yo creo que a partir de esa prueba conjuntamente con el resto que puede tener en la ruta va a decidir si es que avanza el procesamiento o no. Muy bien. Hugo, aguantame con el tema de los aportantes truchos. Por supuesto, claro, claro. Sí. Los aportantes truchos de Cambiemos, también nos vamos a meter con eso. Y aguantame un segundito con los ministros. Sí, claro. Cristiano, cuando usted ve toda esta cosa de corrupción, los cuadernos, empresarios, conocidos suyos, en el medio de todo esto, usted tiene honestidad brutal. ¿Qué es lo primero que se le ocurre? Lo primero que se me ocurre es que unos 25 años atrás yo estaba trabajando en Impregilo, una compañía excelente, la verdad, extraordinaria, en la cual Fiat tenía la mayoría relativa. Y mi tío, que era presidente de Fiat y el dueño de Fiat, digo, Cristiano, he decidido que no vamos a tener más nada que ver en compañía que tenga que tratar siempre con el Estado, que le pidan contribuciones, que es campaña electoral, lo que sea. Vamos a salir de eso. Entonces, medio medio camino que ni bien se abrió y se abrió una posición en Fiat Auto Argentina muy importante, que me encantó, no quería más que yo estuviera y que la compañía, que Fiat estuviera más en obra pública y la que trataba con el Estado. El Estado no hay nada que hacer. Claro, porque Impregilo tenía obra pública, yo recuerdo. Sí, 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 recuerdo. ¿Cómo no? Además, era una compañía formidada. Ahora, ¿usted justifica, como colega, como hombre de empresa, la idea de que teníamos que hacerlo porque si no se nos caían la empresa, los empleados? A ver, justamente es algo que no soporto cuando me dicen es como si te hubiesen secuestrado la hermana y por eso estuviste obligado a eso. No lo siento. Así, yo personalmente. No me gusta. Ahora, que sea más grave el que se le pone en el bolsillo y se compra 20 departamentos en Miami, a mí me parece que es más grave eso que no alguien que aporte... ¿Es más grave la coima que recibe el funcionario que el empresario cuando la da? A mí me parece que a él personalmente mi sensación es peor que el empresario que la da. Pero como yo no estoy ni del uno ni del otro lado, no quiero juzgar las cuestiones morales, éticas de cada uno. ¿Es mejor para la Argentina? ¿La causa de los cuadernos va a ser una Argentina mejor o va a ser una Argentina peor? No, una Argentina mucho mejor. Es una causa extraordinaria. Vale la pena ver en Netflix que todo el mundo ya es adicto a Netflix, el mecanismo. Sí, yo la vi. Como encontraron en Lavallato, como se hizo en Brasil la cuestión de Lavallato, va a ser infinitamente mejor a Argentina. Pero dos cosas que en los últimos 15 años a mí me impresionaron. Uno fue Skanska, en el cual los de Skanska declararon claramente y hay grabaciones. el juez dice yo no quiero escuchar la grabación en la cual decían a quién y cómo habían dado acoso. Eso fue al principio de los años 2000, 2006, 2007. Y ahora... Y la segunda es, la verdad, que cuando vos ves los sauces, la cuestión del hotel, en Manual 1 del lavado del dinero que la Compliance tiene que estudiar, ese es el caso. Entonces, por lo menos un proceso tendría que haber. yo no sé quién, cómo es. Pero Manual 1 es eso. Se hace un pago en algo que nunca pasó, miles de personas que están en un lugar que nunca estaban, no se usaron sábado, no se usaron comida, ese es el típico caso del lavado del dinero. Pero por el resto, agradezco que mi empresa vende a privados y no está ni cerca del sector público y fue una decisión estratégica de mi tío de 25 años. ¿Cómo ve la economía hoy? Le pongo de 1 a 10 para que me desarrolle la idea. Porque algunos dicen que esto está... Bueno, hay mucha gente que dice que se cambie el modelo que termine el gobierno de Macri. A ver, ¿qué quiere decir cambiar el modelo? Primero que yo le pregunto siempre a todos. A ver, ¿qué quieren hacer? ¿Romper con el fondo? En el 2001. ¿Quieren hacer lo que se hizo en el 2001? Se destrozó Argentina. Porque la gente piensa, no, de 2002, Argentina estaba destruida. Después agradece la soja y el viento a favor que vino, pero estaba destruida. ¿Qué quieren? Que se haga lo mismo. Este es el único camino correcto para ser un país normal y serio. Es el camino que estamos tomando, haciendo leyes serias, que se parezcan a los países serios. ¿Y la devaluación y la inflación? La devaluación la quiso hacer el mercado porque no le creyó al gobierno que en serio iban a reducir el gasto público y tener su verávit fiscal en vez que déficit fiscal. A mí me pareció bien claro, un día todo parecía lindo y todo, y un día el mercado dijo, mira, no, chico, mostrar en serio que vas a reducir el déficit fiscal. Y tomaron medidas que puede gustarme o no me gustarle, pero es sobre toda la economía que es bueno y diciendo alguna medida, algunos impuestos son pésimos, pero hay que hacer desaparecer, ingreso bruto, hacer que desaparecer con tiempo las retenciones, impuestos a la exportación y ordenar la economía. Y ordenar la economía. Pero se lo voy a dejar picando para después ir a bocio, ¿no? Y usted opina que debería ajustarse el Estado, ¿no? Más que el Estado privado. Pero totalmente. La política por ahora ha demostrado que no tiene ninguna intención en serio de ajustarse. ¿Y por qué no se ajustan, Diego? De 24 provincias acá en la Argentina, 20 tienen superávit. El problema es el Estado Nacional. Perdón, ¿pero si tienen superávit se podrían ajustar o no? Tienen superávit porque se ajustaron. Tienen superávit porque se ajustaron. A ver, había un problema de déficit fiscal en la Argentina en el 2015, se agravó. Los intereses de la deuda se multiplicaron por tres. Había un problema de déficit, se agravó. Había un problema de dólares en la Argentina con CEPO, un problema grave, se agravó. Por eso la devaluación de 20 a 40. Entonces, yo no comparto con un cristiano que sea el único camino. Yo creo en el orden macroeconómico, que es lo que está diciendo Cristiano. Yo creo que tiene que haber equilibrio fiscal, tiene que haber cuentas macroeconómicas ordenadas, pero lo que tiene que haber es un modelo productivo totalmente distinto. porque acá lo que pasó es que se pusieron altas las tasas de interés para bajar la inflación, el tipo de cambio quedó fijo, entraron los capitales y como entraron, un día se fueron. Y se fueron de manera abrupta. Yo puedo creer que este gobierno no dio pie con bola, ¿no? Y que dijo algunas cosas que son interpretadas por la mayoría de la opinión pública correctamente, como el mejor equipo del mundo, esto lo arreglamos de taquitos, la inflación, el segundo semestre, todo esto también. Ahora, recibieron una herencia importante. Nadie la está dejando de reconocer. Bueno, el gobierno no lo explicitó nunca como correspondía. Pero eso pasa por lo comunicacional o lo político. Lo cierto, lo cierto, lo real, es que el presupuesto del año anterior duró un día, 24 horas. Nos dijeron que la inflación iba a ser 20 promedio, nos dijeron que menos, entre 15 y 17, nos dijeron que el tipo de cambio iba a ser 20 promedio, que íbamos a crecer al 3%, 3,5%. Entonces, ¿había problemas estructurales en la Argentina? Sí. Mira, hace pocos días se estaba preparando una reunión de presupuesto y leo el discurso de quien era presidente de la Comisión de Presupuestos en el año 88, un peronista, Maskin, de La Pampa. Jorge Maskin. Bueno, empiezo a leer el discurso, hablaba, inflación, déficit, pimba financiera, desempleo, problemas con la producción, problemas con la industria. Yo leo el discurso hoy en la Cámara de Diputados, le cambio los números porque más o menos 8 y pico el déficit y básicamente es lo mismo. Yo lo que digo es lo siguiente, me parece que la Argentina tiene que reflexionar de qué manera cambia la estructura productiva y de qué manera producimos más autos, más vino, más pollo, más carne y eso responde, un equilibrio macroeconómico pero también una lógica que no es solamente la lógica del mercado, no es solamente la lógica de la timba financiera. A mí me toca ser parte de la comisión del presupuesto. De eso te iba a preguntar, ¿van a aprobar el presupuesto? La Argentina tiene que tener presupuesto. Ahora bien, el presupuesto este tiene como prioridad número uno pagar básicamente el tema de la deuda y está bien que haya que pagar la deuda porque los compromisos hay que honrarlos. Ahora bien, no le sirve ni al jubilado, no le sirve ni a las pymes, no le sirve a los sectores productivos y eso es un debate que hay que dar, es una tarea y un trabajo que se tiene que dar la comisión. Por eso, nadie discute el orden macroeconómico, sin orden macroeconómico no llegamos a ningún lado. Ahora bien, los problemas se agravaron y fueron decisiones absolutamente erradas por parte del gobierno. ¿Van a aprobar aún con disidencias? Nosotros vamos a trabajar fuerte. No me responde si van a aprobar o no. Pero, ¿sabes qué pasa? Que hay un presupuesto. Si es a libros cerrados, no. A ciegas, no. Si vamos a discutir los temas, de endeudamiento, de acceso... Ahí sí. Y, pero lógico, porque es la tarea del Congreso. Nadie quiere, nadie quiere, a libros cerrados, no. Ok. ¿Estás de acuerdo con el paro de mañana? ¿Vos sí lo estás de acuerdo con el paro? Hay mucha bronca. Muchísima bronca. Eso sin lugar a dudas. Sí, sí. Y la forma de canalizar la bronca de los trabajadores es a través de este tipo de reclamos que, por lo que yo sé, están permitidos en la Constitución. La pregunta es si esto soluciona o no soluciona. Un paro nunca solucionó nada. ¿Estás de acuerdo, Cristiano, con el paro? A ver. En general, los paros no han resuelto nada en ningún lado del mundo. No he visto nunca un paro que haya llevado cosas. Es una manera de mostrar la bronca de... pero nunca ha llevado absolutamente a nada. Más cuando uno está en una economía pujante en la cual crea un problema la economía. Una economía así no le crea un gran problema. Pero hay una cosa que quería decir. Es verdad que los gobernadores están en super hábitos. ¿Algunas provincias sí, la mayoría? Vamos a la mayoría. Pero entonces, ¿por qué no resignan ingresos brutos que junto con retenciones e impuestos al cheque? Son absolutamente distorsivos para la producción. Una buena pregunta. Más tan la producción. Entonces yo digo, ¿cómo van a resistirse a algo que además está en el pacto fiscal que es hacer desaparecer lo más rápido posible y que está en el pacto fiscal los ingresos brutos? ¿Querés contestarle eso? Pero lo han bajado, lo están bajando en el pacto fiscal. Hay un programa de cinco años de bajar los ingresos brutos. El tema es que hay una crisis excepcional en donde tienen que cerrar las cuentas y lo que decidió el gobierno básicamente es poner retenciones a un sector que le había dicho no te pongo retenciones y te digo más. Hoy nosotros junto con la diputada Camaño, el diputado Cossiner de Salta, el diputado Marco Labania pedimos la interpelación del ministro de un ministro de Macri por el tema de las retenciones. El secretario Echeverri de Alcultura. De un día para el otro dos mil quinientos millones de dólares de retenciones en un momento que se anticipaba que se ponían las retenciones. ¿Qué le quiero decir con esto, Cristiano? No, lo que estamos en desacuerdo es que hayan habilitado el registro cuando sabían que iban a cambiar la medida. Ah, eso están discutiendo. Pero, está bien, me dejan que me vaya con López Murphy y después hacemos un cierre, una conclusión final. No hay problema. Pero antes, Facundo, presentaron que sean los primeros ministros del ranking de declaraciones juradas. Así tengo tiempo de hablar con Ricardo López Murphy y me voy para allá. Dale. Mira, Luis, vamos a hacer algunas referencias al ranking empezando por los que menos declararon a los que más declararon repasando y recordando que estamos hablando de ejercicio dos mil dieciséis, dos mil diecisiete. Empiezo por los que menos declararon. Dale. Marcos Peña antes había declarado seiscientos cincuenta y un mil ochocientos cinco pesos. Es el jefe de gabinete. Lo aumentó en cincuenta mil pesos. Setecientos un mil ochocientos cinco pesos. Prácticamente los bienes son los mismos. Gabriela Michetti, la vicepresidenta, declaró en el ejercicio anterior un millón y medio y acá declaró menos. Hay una deuda de por medio paga por la vicepresidenta, con lo cual se reduce un poco su declaración jurada a ochocientos mil quinientos dos pesos. Patricia Bullrich eleva casi en cuatro millones la declaración jurada de un millón y medio pasa a cinco, casi seis millones, cinco millones novecientos sesenta y cuatro mil. Vamos de a poco y vamos a ir llegando al que más declaró. Paso por Carolina Stanley. También hay una rebaja de Carolina Stanley de diecinueve millones a dieciocho millones setecientos veintiséis mil. Voy al ministro Finocchiaro, que aumentó en un millón aproximadamente su declaración jurada de siete millones a ocho millones seiscientos treinta y dos mil. Voy a Guillermo Dietrich, el ministro de transporte, cinco millones setecientos ochenta mil había declarado en el ejercicio anterior y ahora declaró seis millones seiscientos cuarenta y nueve. Paso por Oscar Aguad de cinco a seis y voy llegando a los que más han declarado, a los tres que más han declarado, aclarando que Dujovne no tiene una declaración anterior porque no era funcionario, pero que tiene un patrimonio de noventiséis millones, casi noventisiete millones de pesos. Disculpame Facundo, y volvió el dinero que tenía en el exterior a la Argentina porque lo había anunciado ya, ¿no? Sí, sí, está y, digamos, regresó ese dinero que había sido parte de una polémica. Dale. Abajo aparece Mario Quintana en segundo lugar, ya no dentro del gobierno, pero por supuesto en el ejercicio que declara tiene que ver con su función de sesenta y cuatro millones pasa a setenta, hay una evolución en la declaración jurada de seis millones y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, en un millón. ¿Sí? ¿Y el presidente? El presidente tiene gran parte de su patrimonio en dólares. Es un dato que hoy generó cierta suspicacia porque obviamente se dio a conocer que tiene gran parte del patrimonio en dólares, pero la evolución de, digamos, de los ministros fue presentada como corresponde ante la Oficina Anticorrupción, deberá la Oficina Anticorrupción investigar, para eso se presentan, si es que surge alguna, la palabra técnica es inconsistencia justamente en los distintos ejercicios presentados. Recordemos que lo que acaban de ver es 2016, 2017, tomamos solamente diez ministros del gobierno de Macri. Gracias, Facu. Antes de hablar de propuestas económicas, Ricardo López Murphy, gracias por venir, ¿cuál es su mirada sobre el tema de los cuadernos de la corrupción? Me parece, a mí me parece que es un episodio dramático en la Argentina por las características que ha tenido, por el impacto extraordinario que estos dos últimos meses han arrojado, a mí me da la sensación que va a ser un fenómeno muy similar y el descubrimiento es muy parecido al lavallato. Yo creo que tiene mayor alcance, o sea, proporcionalmente la economía de Brasil es más grande, pero los alcances son más profundos. Digo, es una cuestión de un impacto enorme. Yo consulté a dos juristas, yo no soy un jurista, así que consulté a dos juristas, Weishel Blahun y Gauna, sobre la solidez de... Octavio Gauna. Claro, que fue procurador. Sí, sí. Sobre la solidez jurídica de la acusación, ellos me dijeron que era abrumadora. Ahora, a mí me da esa sensación y me parece que esto crea un hecho irreversible, o sea, no veo cómo se, digamos, tanto los políticos implicados como los empresarios salen de ese barro. El paro de mañana, ¿está de acuerdo o en desacuerdo? Ustedes decían hace un rato que esas cuestiones no dan resultado. A mí me parece que los paros generales en general no tienen que ver con el derecho que está protegido en la Constitución. El derecho que está protegido en la Constitución es el derecho para preservar el conflicto cuando hay entre empresarios y trabajadores. Este me parece a mí que es un paro que tiene otra naturaleza, que es un cuestionamiento al gobierno electo y eso no es el camino ni es el mecanismo institucional en las democracias modernas. A mí me parece que ese camino no tiene ninguna relación con lo que es el reclamo del derecho de huelga sino con el reclamo de terminar con el gobierno. Deme su receta entre comillas para salir de la crisis. Yo no tengo receta. No, ya sé, ya sé. Yo no tengo receta y además en general tiendo a hacer pocas esquematizaciones. Sí, sí le quiero decir tres o cuatro cosas que son importantes. Primero, el camino que estábamos transitando era absolutamente inviable. Ese camino... Argentina no puede tener esos déficits monstruosos que el gobierno procuró tener porque no tiene un sistema financiero para absorberlo porque no tiene mercado de capitales. O sea, nuestro sistema financiero es un décimo del de Estados Unidos. El mismo déficit en Estados Unidos es nuestro. Allá lleva 5% de los depósitos. Acá, si hubiéramos creído financiar el sistema financiero el déficit del año anterior se llevaba el 60% de los depósitos. O sea, Argentina no está en condiciones de tener esos déficits. No tiene mercado de capitales. ¿Por qué Uruguay con una deuda mucho más grande del LEVAC que las que tenemos nosotros no tiene problemas? No lo tiene Chile, no lo tiene Perú, no lo tiene Colombia, no lo tiene México. ¿Por qué? Porque ellos tienen mercado de capitales y esos mercado de capitales básicamente se construyen con los fondos de pensión. Los fondos de pensión que fueron destruidos en 2008 dejando, digamos, robándonos los recursos a la gente que habíamos ahorrado en ese sistema y recuerde usted que se le preguntó a la gente si quería cambiar de sistema y la gente votó nueve a uno de quedar en el sistema de fondos de pensión no porque le veía grandes virtudes sino porque sabía lo que le esperaba en el sistema de carácter estatal. Tercero o cuarto punto que me estaba diciendo. Ahora vamos, ¿qué es lo que es central? En el año 2000 gastábamos 12 puntos del producto en el gobierno central, 25 en el consolidado del sector público. Hábleme para que me lo pueda entender. Para que pueda entender todo el mundo. El 12% de la producción era lo que gastábamos en el estado central, 25 en el conjunto del estado. ¿Era viable? Eso yo creía que había que tenerlo controlado justamente en esa época. A mí me parecía que teníamos que hacer algún esfuerzo adicional. Ahora, de ahí pasamos de 25 a 43 y el estado central de 12 a 24. Ahora, si el gasto se duplicó respecto a la producción, ¿cuál es la propuesta que está haciendo el ministro de Ullovne? Está diciendo, bueno, de esos 12 que agregamos, o sea, duplicamos de los 12, queremos financiar 8 con aumento de impuestos, 4 con baja de gasto. Ya vamos por 10 de aumento de impuestos y 2 de baja de gasto. Yo creo que eso le hace mal a la Argentina. La Argentina tiene que reorientar su sistema productivo a la exportación, a la generación de valor, a la exportación. Básicamente va a tener que industrializar su producción, va a tener que hacer turismo, receptivo, no va a tener que hacer lo que hizo, por ejemplo, el caso del Mundial de Fútbol. Fueron 61.000 argentinos en el Mundial de Fútbol, fueron 90.000 americanos. La economía americana es 50 veces la argentina, de ahí le ha habido 3 millones de americanos. ¿Pero qué hacemos? ¿Se lo impedimos? No, de ninguna manera. Deje que... Eso, ¿por qué fue posible? Veraníamos en Bariloche, como dice Cristiano Ratazzi. Pero fíjese por qué ocurría eso. Eso no ocurría porque somos caprichosos. Eso ocurría porque el dólar estaba artificialmente bajo, ¿por qué estaba artificialmente bajo? Porque el Estado se endeudaba en el exterior, no se podía endeudar domésticamente, entonces, usted traía los dólares de la deuda y eso abarataba artificialmente el precio del dólar y generaba estas patologías. Esas patologías no permitían a la Argentina crecer como se crece en los países sanos. Se crece con ahorro interno, se crece con exportaciones, se crece con productividad. No se crece en base a deuda y mucho menos a deuda estatal. En segundos vuelvo, Los Haroldos Vinofinos con Ángel, Los Haroldos State, más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos, Vinofinos con Ángel. Ricardo, perdón, no había mucha información de actualidad. ¿Una síntesis de un minuto para lo que propones? No, básicamente, yo creo que el país tiene que, en este momento, sobre todo, concentrarse de acá a la finalización de este gobierno en evitar dejar consecuencias graves al futuro. Lo voy a poner blanco sobre negro. Hay que hacer un esfuerzo de evitar el default, evitar una situación de crisis que haga muy difícil revertirlo. hacia el futuro, yo creo que necesitamos un gobierno de unidad nacional. Y voy a saber por qué. Porque no se puede gobernar en minoría. La situación, por los próximos años que vamos a tener, va a requerir profundas reformas en el Estado. políticos. Y se necesita para eso un gobierno de mayoría. Probablemente no hagan lo que a mí me gustaría. Yo no estoy con esa hipótesis de que vamos a prevalecer. Pero se necesita quien pueda hacer los problemas de reforma que el país va a tener que hacer en el Estado, en la producción, en la inserción en el mundo. Ricardo, gracias. Unos segundos, Cristiano, por favor. De conclusión de esto que hablamos. Con Ricardo, la verdad que explica mucho mejor muchas cosas que yo también pienso. Primero, entre todos esos cuatro millones que dijeron que querían quedarse en la FJP, yo estaba entre esos cuatro millones. Me dio mucha bronca cuando me afanaron la plata. Y evidentemente eso empezó a ser toda una situación en la cual llevó el país a la situación que después se encontró. Ahora, me parece que varias cosas se están yendo hacia el camino correcto. No con la velocidad con la cual a veces queremos, pero el rumbo en general es correcto. La reforma impositiva es correcta. Espero que los gobernadores entiendan, ya que tienen un superávit, que tienen que resignar ingreso bruto. Gracias, Cristiano, por ganarse. Y sellos también. Diego, por favor. Hay un problema político en la Argentina que tiene que ver de qué manera se toman las decisiones a favor de una Argentina que tiene que cambiar, que tiene que ser distinta. No creo que el problema sean las AFJP, no creo que sea bueno volver a eso que uno de cada tres pesos quedaban en comisiones. Sí creo que hay que recrear un mercado de ahorro y de capitales y para eso hay que pulverizar la inflación. Y eso requiere de mucha política. Gracias, Diego. Gracias a todos. Un programa redondo. Gracias, Ricardo López Muffi. Gracias, Cristiano. Gracias, Hugo Machiaveri. Gracias, Lucía Salinas. A vos, no, Facundo, no te agradezco nada. ¿Estamos contentos, Luis, hoy? No, ¿por qué? Porque somos arriba. Vamos a ver después de los dos goles. Presentar la entrevista con Luis Novaresio. ¿Ahora? Sí. No me imites, que hay gente que no me conoce acá. Bocio es hincha de Racing, ¿no? Sí. Otro día me lo contaste. Racing, rápido, por favor. Novaresio, el pollo sobrero.